¿Cómo están? Les saludo desde Mariano Escobedo, 532, Polanco, Ciudad de México, pero estamos en la calle Copérnico, Colonia Ansures. Está una camioneta de noticias MBS... ¡Ay, no me caigo! ...invadiendo, pues, obviamente, la banqueta. A ver si por ahí nos mandan a una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública o al menos algún oficial que les diga a la gente de la radiodifusora si nos echan la mano y retiran esta camioneta, porque la verdad es que los policías son, de repente, hombres a ratos muy violentos. Prefiero no decirles, así es que si nos echan la mano con pedir el apoyo. Son parte de sus oficinas, aquí está MBS y aquí está esta camioneta que está violando flagrantemente el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Y así lo hacen todos los días, ¿eh? ¿No creen que es cosa nada más de ahorita? Estacionan siempre los vehículos arriba de la banqueta. Ellos piensan que esta banqueta justo de Copérnico les pertenece y estacionan los automóviles así. Ya una vez habíamos tenido un altercado con una chica que trabaja aquí en la zona en ventas de MBS que estacionaba su Audi bajo las mismas condiciones. Y bueno, desde ahí que decidimos mejor llamar a la autoridad porque la verdad es que también la mujer se puso en ese entonces muy violenta. Así es que esto sucede en frente del número 183 de Copérnico que es parte de Noticias MBS. Bueno, los dejo. Saludos a todos. Bye.